Buenos días, siendo las 9 horas con 46 minutos del día 13 de marzo del año 2023, le damos la bienvenida a los refugiados que nos acompañan, integrantes de las comisiones edificias de Hacienda Municipal y Presupuestos, Reglamentos Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Administrativa y en términos del artículo 60 para el reglamento del funcionamiento interno de decisiones del Ayuntamiento de Panalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del formulario legal y solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, faciliza de asistencia. Con permiso de regidores, como lo indica la presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden de día, me voy a permitir pasar este asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Darnos. ¿Cómo es? Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro López. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. ¿Y Manuel Nájera? Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villarreal. Presente. Presidente del Congreso, se encuentran presentes cinco regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibieron oficios suscritos por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Darnos, así como de regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, mediante el cual solicita solicita su asistencia, toda vez que con la prioridad tienen actividades, actividades corrupadas inherentes al cargo. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones y asistencias antes mencionadas, y en términos del artículo 60 del reglamento interno de sesiones y comisiones, se procede a declarar que existe corum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo mencionado, el 51-58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificarle la asistencia del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Sábalos, y del regidor Juan Carlos Villarreal. Los que estén por la afirmativa, lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúo con el orden del día. Creo que sí, sin cumplimiento al segundo punto de la orden del día, procedo de abertura de dos. Primero, registro de asistencia y declaración del pueblo. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Uno, proyecto de dictamen de turno a comisión número 100 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022, que tiene por objeto desechar la iniciativa al reglamento de justicia cívica y cultura de legalidad del municipio de Tona, La Jaliza. Dos, proyecto de dictamen de turno a comisión número 285 de la sesión ordinaria de de ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, que tiene por objeto desechar la iniciativa al reglamento del Centro de Mediación, en su caso, Tona, La Jaliza. Tres, proyecto de dictamen de turno a comisión número 306 bis de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, que tiene por objeto desechar la reforma a diversos artículos del reglamento del gobierno de la administración pública de la ley de la Constitución Nacional de Tona, La Jaliza. Cuatro, proyecto de dictamen de turno a comisión número 68 de la sesión ordinaria de dictamen de fecha 16 de diciembre del año 2021, que tiene por objeto reforma y modificar los artículos 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241 bis, y se adiciona el 241.3 y se deroga el 243 del reglamento del gobierno de la administración pública de la ley de la Constitución Nacional de Manuela Jalizo. Cuarto punto, asuntos generales. Quinto, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo con él. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si alguno tiene alguna observación al respecto. Si no hay comentario, solicito que en este por la afirmativa lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Continúo con el orden del día. Presidenta, como punto uno del tercer punto del orden del día, es el proyecto dictamen de turno a comisión número 100 de la sesión ordinaria de dictamen de fecha 17 de enero del año 2022, que tiene por objeto de establecer la iniciativa al reglamento de justicia cívica y cultura de la legalidad del municipio de tonal actriz. En este sentido, respecto al primer punto, el proyecto que nos convoca a trabajar de manera conjunta de las comisiones de edilicias ya mencionadas, el proyecto fue girado con antelación. ¿Tienen alguna observación que realizarle al mismo? No. Yo nada más lo voy a comentar en lo general. Yo vuelvo a insistir a reiterar, creo que sería importante, si me llama la atención, no sé mucho, cuidar las formas en estos temas. Digo, sí, a lo mejor que pudiéramos, hubiéramos tenido bien, no sé, ahorita temprano una mesa de trabajo para ver esa situación. Eso no quiere decir que esté en contra de los dictámenes. Digo, estoy viendo que se están desechando tres y uno a favor. Más bien son las formas. Digo, creo que sí sería importante que nos pusiéramos de acuerdo. No sé por qué no está en contra de esta sesión, pero independientemente de eso, pedirte, Presidenta, que busquemos la manera de que sí tengamos a lo posterior mes de trabajo en cada una de las comisiones. Porque veo que hay, y sí ha habido apertura en varios temas que se hacen meses de trabajo, muchos revisamos o se explican cómo está la situación. Entonces, sí sería importante eso, el no deshaciar el procedimiento, que sí lo pudiéramos discutir. Digo, no quiere decir que yo esté en contra de lo que se está dictaminando, pero sí cuidar las formas. Sería, sería su razón. Bien, les comento, miren, las tres iniciativas que están en el desecho. Bueno, como ya saben, el presupuesto que tenemos no es suficiente para solventar que sigamos engordando la nómina. En una de las sesiones aprobamos que se creara el espacio de la mejora regulatoria. La mejora regulatoria lo que hace dentro del municipio es que si servidores públicos de otras dependencias quisieran formar parte de un área estratégica, podemos migrarnos de esa área a la dependencia que nos hace falta poderla cubrir. Entonces, lo que he platicado con el alcalde es que no es un tema que vayamos a desatender, que sí tenemos que apegarnos a lo que nos marcan las normas federales, pero tenemos suficiente personal en diferentes áreas que pudieran cubrir estos espacios. Y no están inflando nuevamente la nómina, que esto es lo que más le daña al ciudadano, porque de por sí el 80% de lo que tenemos de presupuesto se va en nómina y todavía agrandarla más, pues nos complica más las situaciones a todos. Entonces, por eso las tres iniciativas son un desecho. No obstante, se van a cubrir con el tema de mejora regulatoria. Su servidor estuvo el día viernes con el director de desarrollo humano para ver ese tema y vamos a estar trabajando sobre cómo podemos darle cumplimiento a la normatividad sin que nos aparemos en la realidad de lo que tenemos que cubrir para que se cubra y estemos pegados a derecho, pero que estas modificaciones sean realmente en fondo, que realmente estemos cumpliendo con las expectativas que nos marca la ley y que no sea en nómina. Eso es lo que estamos cuidando nada más. Y sí, con mucho gusto cuando empecemos con las mesas de trabajo para darle cumplimiento a este tema, entonces sí lo podremos generar. Plantilla laboral la podemos cambiar el mes de noviembre y diciembre migrando al presupuesto de egresos del siguiente año. Pero el reacomodo de las actividades sí las podemos trabajar desde la temporada regulatoria. Y yo me llevo el tema del compromiso de que nos entremos con este ramón para que él nos explique cómo podemos realizarlo y tal vez lanzar una convocatoria adentro del municipio a ver a quién interesa cubrir estos espacios. ¿Sí? ¿Nada más? Sí. Mi observación, yo era esa. Buscar la manera, digo, en lo posterior y en todo lo que se esté determinando que así lo hemos venido haciendo en la comisión, pues que sí se nos tome en cuenta con alguna mesa de trabajo, que pudieran venir los expertos, oye, no se puede por esto. Así lo hemos hecho en las otras sesiones. De hecho, una iniciativa que presentó la regidora Verónica para el espacio del Instituto de la Mujer, referente es la juventud de personas con diversidad sexual. Se hizo mesa de trabajo, ahí sí se autorizó, pero se hicieron distintas mesas de trabajo y se vio muy bien en las comisiones. Entonces, más que nada, pues había eso. El ejemplo que pones es justo lo que dice la regidora. No se crearon tú lazas para esa jefatura. Al contrario, o sea, no se crearon parte de la nómina, lo único que se hizo fue liberar y es lo que propone ahorita. Es justo el ejemplo. Nada más que sí. También dice que eso no son los invitados. Si quieren, ahorita que lleguemos a asuntos mares, les hago un conocimiento de varios temas que traemos para que podamos sumarnos a las mesas de trabajo. Bien. Abotada la discusión, ¿se pone en su consideración si este aprobado se manifieste de manera económica levantando su mano? Aprobado, sí, que se deseche. Que se deseche. Aprobado. Continúe con el orden del día. Gracias, Presidenta. Como punto número 2 del tercer punto del orden del día, es el proyecto de dictamen del turno de la Comisión Número 285, de la Comisión Obranera del Ayuntamiento del 288 de febrero de mayo del 22, que tiene por objeto desechar que se arroga el reglamento del Centro de Vereación Municipal, que se arroga el reglamento. De la misma manera, les pregunto a mis compañeros si alguien quiere hacer uso de la voz en este tema. Bien. Se pone a su consideración si este aprobado se lo manifieste de manera económica levantando su mano, también para el desecho. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí, Presidenta. Como punto número 3 del tercer punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de la Comisión Número 306 bis de la sesión urbinaria del ayuntamiento de febrero de febrero de mayo del 22, que tiene por objeto desechar la reforma de diversos artículos del reglamento del gobierno y la administración pública del decremento constitucional de Tonalá, país. Bien. Igual, si de la misma forma, si tienen algo que comentar. Bien. Se pone a su consideración para su aprobación de manera económica levantando su mano. Aprobado. Se tiene que ver en el día. Sí. Como le estoy, me sirve acá. Como punto 4 del tercer punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turma con su número 68, en la sesión urbinaria del ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 24. Si tienen por objeto reformar y manipular los artículos 232, 234, 235, 236, 236, 236, 239, 249, 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 249 ya existen, únicamente se movieron de lugar en el organigrama para que pudieran iniciar el funcionamiento y se cambiaron los términos en lugar de que se llamara jefatura de dictámenes, cambió el nombre de la dependencia y se armonizaron los artículos de acuerdo a la imagen, pero ahí no hubo modificación de plantilla ni nada, nada más se migró el personal. Bien, si alguien quiere hacer eso de vos, entonces se pone a su consideración, si es aprobarse los beneficios de manera económica de la traducción. Aprobar, repartiendo con el orden del día. La que si es que el orden del día es asuntos generales. Bien, en asuntos generales les comento, estamos llevando a cabo varias mesas de trabajo, su servidora con el personal de patrimonio para revisar el estatus en que se encuentra el municipio con los predios que se dieron en comodato en sesión y que por alguna razón están en situación de abandono y que no se le está dando la causa o la utilidad para lo que fueron otorgados. En estos días, ya en el transcurso de esta semana, nos van a traer un dictamen de cómo se encuentra la situación de los predios del municipio. ¿Los hemos identificado al 100%? Es lo que estamos haciendo ahorita nosotros un recorrido. La intención de la mesa es para buscar a las personas que se les dio en comodato y ver la causa de utilidad que le van a dar. Si realmente le sirve a la sociedad, pues lo formalizamos y si no le sirve, que se revierta. Es generar un diagnóstico de esta situación para que todos tengamos como síntomas y nos podamos sumar a estos trabajos. ¿Nos puede involucrar participación ciudadana? ¿Para ver también en cada una de las comunidades qué fin tiene? Qué fin tiene y si se socializó adecuadamente para que no nos suceda nos pasan mucho a la administración. Exactamente, porque ahí, por ejemplo, nos pasó con la Iglesia de la Luz del Mundo, pero también nos está pasando con la Iglesia Católica en un fraccionamiento que está en el vago, que muy a pesar de que la comunidad es religiosa y que está involucrada, no quieren la construcción de un templo porque son sus áreas verdes. Entonces, están de acuerdo en que los niños sigan llevando a sus actividades de catéctesis ahí con todos los y demás, pero que no le modifiquen el fin al área porque es el único al tema. Y también tenemos el tema de Pedregal de Santa Marta. Entonces, esto nos lleva o nos obliga a que todas las propiedades antes de darlas incomodando estemos en coordinación con la comunidad porque al final de cuentas es donde vive el ciudadano y es darle destino para lo que le sirve. Y al mismo tiempo, ahí le pediría el regidor a Priscila. Usted tiene la relación con la gente del gobierno del Estado, con el gobernador. Su servidora presentó una iniciativa para el tema del terreno que se le dio ese mejor y que no le ha dado una utilidad ni tampoco se va a poder porque los ciudadanos se oponen también al tema. En cambio, sí hay una petición que está en puerta que es que se construya una secundaria y piden que se revierta el tema para que ese terreno se pueda entregar a una secundaria. en esta semana ya tengo una reunión con el director general para platicar el tema. Ellos piden una permuta vamos a ver qué podemos realizar pero creo que si al final de cuentas el terreno se va a dar para un fin que esa educación del Estado podríamos hacerle esa negociación que en lugar de que nos la regresen a nosotros que ellos mismos hagan el destino a educación del Estado para que se construya en la secundaria. Entonces, si me quieren acompañar el que quiera estén invitados. ¿Algún otro tema de asuntos varios que quieran comentar? Esos son los temas que ahorita tenemos en las meses de trabajo y en cuanto vayamos avanzando pues deciré comentando para que participen y por todo así que todos sean muchos pasados de los temas. Continuamos con el orden del día. Pero si el siguiente punto del orden del día es señalamiento y es día y hora de la próxima sesión y es día y hora de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al último punto está metido en el orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar damos por concluida la sesión con el punto de trabajo siendo las 10 horas con 3 minutos el lunes 13 de marzo del año 2023. Muchas gracias a todos.